Parece que Ford también ya tiene como otra novia, ya otra noviecita de Miami. Acá estamos viendo, mira, disculpame unas imágenes, porque se habla de que Ricardo Ford está en Miami con una nueva rubia. Sí. Es una chica que todavía no sabemos su... Sí, esta es la chica de las fotos que se estudió hoy en un restaurante comiendo. Bueno, con esta chica ya se conoce, se han encontrado en Miami varias veces, pero se habla de un encuentro de Ricardo Ford con esta chica en Miami. Mirá, lo veíamos haciendo compras en Valharbor y... Se dice que estuvieron anoche cenando, Santiago, y que se vio que estaban a los besos. Ahí está, esta es la foto del escándalo. A los besos parece... Una parecida se buscó, ¿eh? Se buscó una parecida. Bonita, ¿eh? Bonita. Lo de la chica rubia, recién hablé con Ricardo y me dijo que es una amiga argentina. Así que no pasa nada, chicos. Él tiene muchísimas amigas, ¿cuál es el problema? ¿Y vive en Miami o la llevó en la delegación de Ricardo? Como vos no pudiste... No, no, es una chica argentina que está allá también y se encontraron. Tengo el nombre de la chica, que se llama Karin Ley. No me confirman que sea argentina y me confirman que sí, que anoche estuvo a los chupones. Esa es la palabra. Listo, chico. Pones con Ricardo. Recién acabé de hablar con él y está todo más que bien, me dice que me extraña. Estamos hablando de cómo está él allá, me pregunta cómo estoy acá. Pero por favor, dicen tantas cosas, de mí también, a mí es que me importa, es mentira. Yo confío en lo que me dice Ricardo y punto. No me parece importante tampoco, para nada. La chica está riendo, ni siquiera están cuidados. Esta chica está sentada al lado de él y nada más. No es algo que me interese ni que me preocupe, para nada, para nada. Parece que la estuviera acortejando, ¿eh? Sí, aparte Ricardo no sienta cualquier mujer a su mesa. Al lado. Si la conoces un poco, sabés que no sienta cualquier mujer a su mesa. Pero chicos, ¿cuánto tiempo estuvo en Miami? Es lógico que tenga amigas y amigos. ¿Qué pasa si vuelve y te dice, bueno, fue bueno mientras duró, ahora anda carreteando para Mar del Plata? No, es hermoso. Puede pasar. Es una persona que en un año tuvo más de cinco novias seguidas. Me dicen que hay otras fotos donde hay besos, donde hay besos. Bueno, que las muestren. De Ricardo. Bueno, ya las van a publicar. Hay fotos, quiero verlas y en todo caso, si es así, creo que Ricardo me tiene que dar las explicaciones a mí y ahí veo yo qué hago o qué no hago. De todas formas, bueno, primero quiero ver esas fotos y después, como dije, quiero ver qué me dice Ricardo. No se dejen mirar tanto por todo lo que dice el internet, por todo lo que dicen, porque hoy me levanté, me meto en internet y supuestamente dicen que salió un video mío erótico. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y lo está mencionando Ricardo. Es todo mentira, porque primero nunca hice ningún video. ¿Dónde, dónde? Y nunca me llamó por decirme nada de eso. O sea, no se hacen que ya, porque hay muchas cosas que dicen que la mayoría, o sea, son mentiras. Otro mensaje Ricardo. Dice, que se dejen de hablar pavadas porque eso es lo que quiero y te respeto, morir. Que las celosas se vayan a la mierda. Me parece que Ricardo está mirando, o sea, chicas, yo estoy viendo con ustedes. Ricardo me dijo, Erika, el chique con Virginia fue en la primera noche. ¡Uuuh! Señor. Vamos a aclarar dos cosas. Celosas, yo no estoy celosa, hablo por mí. Yo tampoco. Tampoco opiné, ni voy a opinar acerca de la relación que tienen ellos. Por supuesto. O sea, después, la relación que tuve con él también es problema mío. ¡Gracias!